Que el Señor le bendiga hermano en este día, hoy el Señor me bendecía con esta alabanza y quiero compartirlo con ustedes, esperando que sea de mucha bendición para su vida. Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar Para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener Cuando me miras así, ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo, no quiero volver atrás 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 Gracias.